Hay en la calle 61 una casa y era, pues yo no decía si sería correcto decir magia, misterio o sucesos extraordinarios es la conocida como casa del lagarto La casa es una casa de estilo francés muy pequeña o sea, es decir, vaya, no es que sea pequeña la casa en sí pero el diseño arquitectónico es de un palacio francés que tiene un corredor con columnas y un jardín en el centro con una fuente pero en Francia y luego también se ve en Inglaterra es un vasto terreno donde entra el carruaje aquí no, es pequeño, con puertas es una cosa semicircular, de dos pisos bueno, allá vivió la muy distinguida familia la veada Rigunaga por el lado de la veada no, por el lado de la Rigunaga son descendientes de Montejo habían vivido en la casa de Montejo la mamá de la familia, doña Fausta Rigunaga Peón era, pero muy descendiente o sea, por varios lados descendiente de Montejo una familia de hidalgos una familia importante en la colonia los arregunaga habían de Campeche creo que de Champotón pero bueno, también acreditaron hidalguía y ocuparon puestos civiles muy importantes en la ciudad esta familia notabilísima tuvo varios hijos el señor Antonio la veada había estudiado en Inglaterra como muchos otros jóvenes y era un hombre muy alto, altísimo y él había trabajado en los Estados Unidos un compañero financiero le había dado trabajo allá o algo así luego vino a trabajar en el Enequén y tuvo una vasta parole que le encabezaron dos hombres extraordinarios donde los hay maravillosos que fueron Eduardo Antonio y Francisco Antonio que vive ya debe tener cerca de 100 años el doctor Tony la veada bueno, que hicieron de su profesión un apostolado gente de una gran fina espiritual unos personajes verdaderamente notables es muy triste que no se le haga ningún reconocimiento el hospital de alta especialidad o lo que queda del hospital de alta especialidad debería llamarse hermanos la veada para que los jóvenes sepan para que los jóvenes sepan se pregunten lo que decimos siempre quiénes son y averigüen la vida y la obra bueno, que la obra fue luchar luchar contra el dolor y contra la muerte y darle mucho calor humano mucha atención a los enfermos enfermos de cuerpo enfermos de alma y enfermos de economía porque porque atendían a todos les daban medicinas aunque no tuvieran recursos bueno también hubo muchas hermanas doña Fausta doña Cecilia la mamá de los patrones la viada ni más ni menos hasta una monja muy caritativa solviatriz les decían la pública y un licenciado muy muy amigo mío bueno a que yo frecuenté mucho en los ochentas en México licenciado Íñigo la viada Arregunaga que era un interlocutor importante hacía cenas en su casa e iba Reyes Heroles Porfirio Muñoz Ledo Cuauhtémoc Cárdenas era un un personaje con el que se podía hablar con el que se podía uno entender escribía para Excelsior bueno en su casa los los niños grandes fueron a un eran scout y se fueron a un campamento y trajeron como pues digo como gracia los chiquitos al fin un lagarto pequeño y yo no sé entre aquellas cosas que vamos a ver donde lo ponemos vamos a ver a donde lo mandamos vamos a ver a donde lo mandamos al centenario vamos a ver que hacíamos con él lo llevamos a un río etcétera etcétera se quedó en la casa le pusieron por nombre Tutankamen pero un día hubo y se lo cambiaron a Tutita y mejor le pusieron Tut y se quedó en Tut vivió muchísimos años en esa casa que me quedaba enorme yo no sé metro y medio dos metros me diría el animal este que andaba bajo las hamacas y entre las camas de los muchachos bajaba las escaleras y cuando había lluvia salía a la calle abogar agua de acuerdo a su naturaleza y doña Fausta la mamá de la casa salía con su escoba a darle de escobazos y meterlo otra vez a la casa porque causaba desde luego el terror de toda la ciudad por supuesto alguna vez se decía que iban estaban con tienda política un poco los la viada los grandes y también el licenciado Iñón no era licenciado desde luego contra el partido oficialista les dieron una tunda una vez tremenda a los doctores y bueno después hubo otro mitin y dijeron un poco en broma vamos a agarrar a Tut cargando lo llevamos allá al mitin y se van a salir corriendo todos y van a pegar una carrera peronera hasta Campeche se hizo un reportaje en los Estados Unidos un famoso reportaje como un caso de excepción en el mundo donde podía una familia tenía como mascota a un lagarto domesticado que nunca había atacado a nadie pasado el tiempo el lagarto envejeció la familia los muchachos los hijos se fueron cazando fueron agarrando su rumbo y ya los señores se hicieron grandes y y claro convivían con los nietos también con los niñitos de la familia los zabaletas los patrón todos ellos este los conocieron y los trataron y los aguilares las aguilares ahí estaban con ahí iban a casa de la chichí y ahí andaban con el con el con el lagarto nunca propiamente los atacó ni ni impropiamente se regaló un individuo ese individuo lo dio un circo y perdimos la pista que nunca se vio haber tristemente la autoridad debe haber intervenido porque finalmente es otro emblema de la ciudad nada que no fuera extraordinario pasaba en casa de los labiales nada podía ser simple y común ahí las cosas solo ocurrían cosas extraordinarias ese es el caso de este lagarto la santidad de los la viada la nobleza de Íñigo bueno hay hasta sus descendientes que ha habido sacerdotes y bueno mucha gente mucha gente de bien y que ha hecho mucho bien a la sociedad si este comentario le gustó suscríbase a este canal si no diga lo que le parezca vea el próximo a lo mejor ese le gusta en Rojas Zarlat producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de video videomemorias informes en video documentales circuitos cerrados para eventos spots comerciales y videoclips musicales así como la generación de grandes eventos en Rojas Zarlat en Rojas Zarlat Gracias.